Evento, fin de semana, tenemos algo, un, un, pero muy bueno, no sé por qué hablo así, pero tengo que admitirlo que esta vez sí, sí se pasaron de buenos, no tan malos y buenos, pero sí, algo bueno, 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 ya que tenemos unos buenos premios en tiempo acumulado y en Happy Horror, así que iniciamos con el video. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, este es un video rápido, no será tan largo, no será tan corto, pero ya, ya lo que no sé cómo es la cosa, iniciamos con la información del evento, fin de semana, que acá está todo, detallado, no sé por qué un problema, detallado, iniciamos a ver, tenemos experience y oro por tres desde las cuatro hasta las ocho, horario peruano, cuatro horas correcto, si es que alguien tiene su pase para tener par, paselo chévere, para su oro y para Ahora lo interesante también es el 80% de descuento desde el fin de semana, ya saben, perfecto, perfecto para comprar sets, packs, bless, bueno, lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran, yo recomendaría packs bless, porque hay refinería, sí, el siguiente es refinería más 15, desde las cuatro hasta las, ya saben, el domingo a las ocho de la noche, recomendaría como siempre digo, espérate hasta que alguien te confirme a las dos a las tres de la tarde, si nadie te lo confirma, espérate hasta el día sábado, quizá alguien lo confirme o ya lo arregle, si es que no hay, y por si caso, así que mejor espérate a la información de alguien para tratar de refinar, porque ya saben que si es que te refines y explotan, no te van a dar el ítem hasta el lunes, y pierdes la refinería, así que solamente espera, yo en este, cuando subo este video, será actualizado a las tres de las cuatro, de si hay refinería o no hay refinería, para ayudarles a algunos, si es que están con la duda, ahora, ahora, lo interesante, lo más raro, y lo que no sé, como que ha pasado, es el evento tiempo acumulado, es la core, ya no vale nada, pero es 20 minutos, en 30 minutos, es la random material criatura, está muy bueno, y lo mejor es en 60 minutos, una hora, o sea, tienes una hora para reunir, el random pullback S, y si se pregunta, no, a ver, va a dar el punto normal, eso es que, ya allí tienen que esperar un buen rato, y si, ya me configuro, mira, acá está el de 60 minutos, el de 30 minutos, y el de 20 minutos, que, ya bueno, se, ya se, ya, esto no vale edad, pero, estos si son los buenos, vamos a ver, que mira, creatura, skills, materiales, y bueno, ahora si, los puntos de vento, si son tan vivos como los van a reunir bastantes, y podrán reunir hasta 100.000 puntos de vento, como yo soy mega ultra salado, en la justa, creo que es reunir unos 20.000, 30.000, creo, sufriendo, pero si, es algo bueno, en este evento fin de semana, para, unos puntos de vento, mira, soy salado, pero, de verdad, chica, eh, siempre, no sé, te cagas, eh, bueno, 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 ya sabía que iba a sufrir, si, quizá le hayan bajado las probabilidades para putearnos todo el evento fin de semana, no sé, pero, no sé, 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 no sé 6 de la noche es la escol a ver humano sea para los humanos por ejemplo pero cállate humano como la faena media y el mago creo que su mano a ver un mago como un mago es bueno 6 está bueno el 7 es especial chance 3 si no saben qué les voy a explicar en la super core normal que te lo refina cualquier ítem sin fondo a más 15 la super core advance que lo refina todos los que tienen con fondo a más 15 también y la ultra core o super core no me acuerdo como se llama no sé pero son los tres en una serie de que lo que llega perfecto y tenemos el de las 8 el segundo ticket del sistema gacha no había la opción así que pasa 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 así que iniciamos que de la tienda limitada bueno aprovecha de la mejor yo 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 aprovecharía de las 7 no lo demás ya tengo y puede que sí porque no no estoy seguro ahora en tienda limitada más a seguir a ver qué a mirar la contasaña si ya la activé un ratito bueno ya estamos en tienda limitada la yellow aracné me la pago comprar pero no quiero quita post pack junto a ese pack no vale la pena no no nada nadie nadie la va a comprar franco desde que lo colocaron la restricción de cash azul la cagaron solamente un giloto compró esta de las que tiene los pacientes de los celestial bueno quizá digas rentables a comprobos ahí y dijo ya puede ser no sé es el único y los demás son son un imbécil creo los demás son más vivos y no van a joderle este hueá mejor hubiera sido que lo regalen en un en un reto de niveles chévere y si un cofre bueno bueno en reto de niveles premio del 99 o avanzar a clase mejorada eso sí sería un buen premio y perfecto y animaría a muchos a jugar pero ya le cagaron así que no sé no sé no sé no está bueno los premios lo que ya la tiendan las copas para que le faltan también también nada nuevo que llame la atención de algunos para mí claro ahora lo que otro me habló unos cuartos dice de la copa quiere que les informe perfecto me han hecho por favor hablar eso normal no tengo líos así que iniciamos con información rápido para que no actualización noviembre liga pro temporada 9 periodo desde el 11 de noviembre hasta el 3 de enero 13 de enero bueno no sé muy bien cómo es la liga pro así que no sabría cómo explicarle a ver para celebrar la temporada final de la liga pro las recompensas serán mucho más grandes y mejores ya está bien casi pesada para tus puntos de estar serán entregadas a todos los usuarios en el grado 3 para los usuarios que estén en el top 3 recibirán el collar pro neck black más 20 permanente pero no existe para algunos quizá le sirven ojalá mucho recompensas les adicionales del puesto 1 será 50.000 de rk de cash no r cash acá está pero especifica 50.000 r caes aquí cada el segundo del segundo puesto es 30 mil de cash esta vez también no especificó r casi así que el tercer puesto es 20 mil de más usuarios que hayan usado ojalá no son elegibles para estos premios las recompensas serán entregadas el 13 de enero o sea franco yo no sé qué es la liga pro es un no es guerra no es guerra de clave y ya puedo ser son los mejores jugadores de racion catalogados por no sé no sé victorias no sé no sé no sé aunque yo no juego la liga pro y no me ha dado la atención ya que para llegar a ese puesto es muy jodido o no sé no tengo la explicación no tengo los datos exactos de cómo es y qué será así que solamente les paso este dato de que la liga pro está dando estos premios 50.000 de rk es primer puesto segundo puesto 30.000 de cash este puesto 20.000 de cash los tres primeros puestos tienen el collar pro necklash let no sea este collar honorario de liga pro no sé no sé yo ya sé que no voy a llegar porque no tengo ni siquiera ni cómo armar lo que me gustó es esto este personaje lo puedo recortar hr darle unos efectos rayos acá hr unos efectos de hielo que salen acá del pecho y unos ojos que se les fue boba jajaja es lo único lugar es que a veces hay más que para hacerlo eh bueno los que están interesados de la vida pro ya saben la información les voy a dejar en la link en la sección del video del stand para que lo lean de antemano este es el parque de una feria bueno esa es la información del evento de la liga pro el evento de este fin de semana el primer el primer oficialmente pero no el segundo del mes está muy bueno para que aprovechen los puntos de vento si quieres es que tienes un beso de la patata puede caer 100.000 puntos de vento suficiente para refinar todo tu set más 20 supongo que has aprovechado el evento del mes pasado que ya saben que estaba dando en la november box se están dando el refugio de ladrillo más 20 y casualmente se podría hacer permanente con 160 de cash no más 160 de cash y yo me he cobrado dos para guardarlos en caso de emergencia este es un caso de emergencia y creo que muchos van a aprovecharlo así que les dije no les dije pero ojalá que hayan aprovechado así que gane mucho punto de evento consigue su super core de avance después de refinar la más 15 hay ojalá que haya los refinar más 15 lo que les sea después le colocan las super core o la ultra core como se llama como se llaman esos no me acuerdo tenía uno vota por acá las ultra core las ultra cores ya saben que cuando el revivo más refinado más 20 puede refinar hasta más 18 más 20 moradito y justo ahora te está dando puntos de evento ese que puedes reunirlos y puedes comprarte en la tienda de evento para explicarles un detalle mejor les resumo les voy a dar esta idea miren más fácil no lo puedo hacer si hay refinería de más 15 tu claro al final está tu siten más 15 perfecto lo blaseas pero yo creo que la chance de blaseas es muy baja así que no es bueno si tienes un ítem que ya está y lo quieres dejar lo más 15 ya está bien lo dejan más 15 y lo quieres dejar más 20 ya normal los puntos back s suele darte entre 100, 200, 200, 900, 900, 200, 200,000 hasta 100,000 y es que tienes suerte y si es que tienes suerte y ganas tus 100,000 puntos solamente va acá acá ahí acá y los compras bastantes con 100,000 obvio que vas a tener para refinar todos tus edades más 20 está bueno normal lo compras y listo, ya lo activo es el martillo y se te desbloquea y puedes refinarlo más 16, más 17, más 18, más 19 más 20 y ya tienes tu set por fin más 20, como esto yo la otra vez creo que lo he hecho igual más 20, ah no, está más 18, no le llegó más 20 bueno esa es la información del punto de back ese y del refinamiento de más 15 tiene para aprovechar bastante en ese detalle y junto también a un dragon te está dando especial en el happy home que también te da un ultra cobre creo que nos quiere decir que refineramos todos nuestros semanas algo va a pasar quizá por los primeros no sé, más medias pero bueno, aprovecha este evento ya estoy divagando de las cosas aprovecha este evento fin de semana experiencia y oro por 3 descuento de 80% refinería más 15, ojo, por favor confirmar en la tarde que alguien te confirme, no refines nada apresuradamente que puedes explotar gratuito en tiempo acumulado punto de evento S y random material criatura, perfecto para sacar criaturas de blog y punto de evento a lo loco happy home school abierto para humano para tu criatura humano de 99 de tributo para darle elemento creo que como decía después la especie de ancha pack de super core, ultra core y super core advance bien, y lo de las 8 también tiene el segundo ticket del sistema gacha así que tienen para apuchar este evento fin de semana en todo lo que es refinería materiales no hay cofres esta vez creo bueno, eso es todo me despido porque me estoy estoy divagando me estoy volviendo lo que este video va a ser más algo que voy a usar ah, sí quiero darles un detalle que el lunes o el martes va a salir oficialmente del especial de mil sumitores así que espero que estén atentos de eso bueno, yo no sé y del sorteo semanal también va a salir creo mañana sí, por lo que creo me estoy atiriendo la cara bueno, eso es todo y nos vemos en otro video